Hola mis niños, clase de artística. Bueno, vamos a abrir por favor el libro en la página 35. Por favor verifiquen, ya saben que en este libro hay que verificar que sea la misma página. Fíjense que tienen ahí los cuadritos, que diga recuerda. Hoy la actividad es sobre los colores. Dice, el mundo que nos rodea está vestido de colores que expresan muchos significados, sentimientos y emociones. Gracias a los colores podemos enriquecer la comunicación y alegrar nuestras vidas. Por favor recuerden ponerme la fecha en el libro de artística, la fecha correspondiente. Bueno, entonces ahí nos están mostrando tres filas de colores. Sí, como parecen como, bueno, tienen forma de varias cosas. Pueden ser, digamos, una manilla, unas manillas. Pueden ser como varias toallas puestas, diferentes colores. Bueno, podemos pensar que son muchas cosas y el asunto es que son colores variados. ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a trabajar? Dice, para esta actividad recomendamos utilizar tres goteros. Entonces también se puede hacer con el dedito. ¿Sí? Si ustedes no tienen un goterito con el dedito, toman con vinilo. Va a ser la actividad con vinilo. Entonces toman en el dedo vinilo, de tal manera que les alcance a gotear, porque vamos a usarlos con gotas. ¿Sí? Entonces dice, toma pintura vinílica de color amarillo, azul y rojo, los colores primarios. Disuélvela en un poquito de agua para que quede líquida. Echa en cada gotero un color diferente. Gotea cada color sobre los círculos según la siguiente relación. Ya vamos a mirar los círculos. Observa el resultado y coméntalo con tus compañeros. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Conseguir los vinilos. ¿Sí? Sí, conseguir los vinilos. Después van a usar agüita y entonces empiezan a gotear el color. Aquí. En la siguiente página. Aquí. Entonces, miren. ¿Cómo van a hacer la actividad? Ya les voy a mostrar. El A es amarillo. Entonces, cogen un poquito de agua. En un vasito desechable, en una tapita, algo que sea pues para botar o que sea plástica. Que no sea, algo de comer, ¿no? Entonces, echan una poquita de agua. Si tienen el gotero, bueno, le echan una o dos gotitas. Si no tienen el gotero, con el dedito, se untan el dedo. De tal manera que cuando ustedes lo saquen del tarrito de vinilo, les alcance a gotear. No mucho. Pero sí que les caiga por lo menos una gota. Ustedes van a echarle esa gota al poquito de agua. Porque tiene que ser muy poquita agua. Y con el mismo dedito, lo mezclan el vinilo con el agua. Después, entonces. Con el mismo dedito, van a tomar de la mezcla de vinilo con agua. Y lo van a poner, por ejemplo, si es amarilla, pues acá. Ponen la gota. ¿Sí? Y con el dedito empiezan a moverlo, a moverlo, a moverlo. De tal manera que todo el círculo quede lleno de amarillo. ¿Listo? Todo el círculo les quede lleno de amarillo. Por ejemplo. ¿Listo? Después hacen algo similar con el azul. Como ya los preparan, se lavan el dedo de amarillo. Luego se hacen lo mismo procedimiento con el azul. Con el agüita, con el dedito, con el gotero. Ponen la gota. Y con el dedito empiezan a esparcir el azul por todo el espacio del circulito. De esta manera. ¿Listo? Y lo mismo con el rojo. ¿Pero qué sucede? Fíjense que aquí también tenemos otra vez A, otra vez B. Entonces lo que pueden hacer es que cuando tengan el A, o sea, el amarillo, buscan todos los lugares donde diga A y lo mezclen. Entonces acá tendría que ir de A. Aquí también porque ahí dice A y B, ¿cierto? Aquí también tiene que ir A, acá también tiene que ir A. ¿Qué sucede en el caso de aquí que dice que también va B? Pues aparte de que lo voy a echar amarillo, también lo voy a echar azul. ¿Por qué es para hacer una mezcla? Lo mismo acá. Me están diciendo que es A con C que es rojo. Entonces los dos deben ir acá. Cuando esté sola la letra va a un solo color. Cuando estén dos, entonces van dependiendo del color. El A es amarillo, el B es azul y el C es rojo. ¿Por qué vamos a mezclar colores primarios y secundarios? Esa es la actividad, ¿listo? Y listo, mis niños. Eso es lo que vamos a hacer. De artística. Y de tarea les voy a dejar. Por cierto, no. Entonces, niños. El A es amarillo, ¿no? Entonces echan amarillo acá. Acá donde está A, acá donde está A, acá. Donde vean A, tiene que ir amarillo. Luego donde vean B, tiene que ir azul. O sea, acá va azul, aquí va azul, aquí va azul, aquí va azul. Y donde vean C, tiene que ir rojo. O sea, acá, 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 bueno, ¿listo? Y hacen el procedimiento que les estaba explicando con el amarillo. Ponen la gotica. Y con el dedito empiezan a mezclarle. A que todo el círculo les quede lleno del color. Con el dedito lo pueden hacer, bueno, también con un pincel. Pero el pincel de pronto va y les gotea mucho. Entonces. Lo pueden hacer con el dedito o con el pincel. ¿Listo? Así. En esta parte es para mezclar colores secundarios. Y aquí es para los colores primarios. Tengan en cuenta la letra A, amarillo, B, azul, C, rojo. Para que acá pueden hacer las mezclas correspondientes. ¿Listo? Bueno, entonces, eso. De tarea vamos a hacer un tallercito. Niños, yo no he recibido evidencias de ustedes de artística. Por favor. No se dejen atrasar con el tema de las evidencias. Por las notas, pero también por el tema de los puntos y de los premios. Entonces, por favor, para que no vayan a tener inconvenientes, ¿ok? Esta va a ser la tarea. Entonces, vamos a poner por acá la fecha. Tarea, 14 de septiembre. El taller es una caja con papeles de colores. ¿Qué necesitarían? Una cajita. Ahí dice que mediana, pero bueno. Del tamaño que puedan encontrar. Un colbón, papelitos de colores, tijeras y una reina. Entonces, con las tijeritas van a recortar trocitos de papeles de colores. Del mismo tamaño de las caras de la caja de la tapa. ¿Cómo así las caras de la caja de la tapa son las que se mueven? Las tapas son las que se mueven. ¿Sí? Y las caras son los lados. Los lados son las caras y las tapas son por donde se abre la caja. ¿Listo? Entonces, tienen que tomar la medida con la regla. Para que puedan tomar la medida de la caja. Y así pueden poner la medida en la hoja. Por ejemplo. Esta parte de la caja. Aquí mide un centímetro y aquí mide dos. Por ejemplo. Entonces, ustedes en la hoja. Tomen la medida. A dos centímetros allá y uno para acá. Dos para allá y uno para acá. Uno para acá. Dije yo. Cortan ese cuadro porque ese cuadro corresponde a esta tapa. A este lado. Este cuadrito que hice acá es para ponerlo acá. ¿Listo? Lo mismo hacen con la otra parte. Entonces, toman la medida para que lo puedan hacer en la hoja. Entonces, después lo que van a hacer es forrar la caja con los papeles de colores como deseen. Esta es solo una propuesta, pero puedes crear tu propio diseño. Miren, acá por ejemplo lo hicieron de blanco, de gris, de azul. Entonces, ustedes lo pueden hacer con otros colores. Y aparte pueden, no sé, escribirle algo a la caja o cogerla de alcancía, hacerle un dibujo, un mensaje, bueno, algo. ¿Listo? Lo importante es que pueden aprender la técnica de tomar medidas, de recortar medidas exactas y de cubrir una superficie con algo que ustedes tomaron medida y recortaron. Y, pues, obviamente les va a quedar de manera artística. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Y listo, mis niños. Eso es artística el día de hoy. Chao.